Y ahora vamos a analizar los cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos con la finalización de lo que se conoce como el Título 42 y cuáles son las alternativas que tienen los nicaragüenses para migrar de forma regular a ese país. Alejandra Padilla conversó con la abogada Diana Albite, experta en temas de inmigración, y nos cuenta la historia. Gracias doctora por conversar con nuestra audiencia. El próximo 11 de mayo terminará la aplicación del Título 42, una medida que permite a los funcionarios fronterizos expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de México hacia Estados Unidos. ¿Qué significa el fin de esta medida y cómo afecta a los migrantes nicaragüenses? Y esto tiene implicaciones y consecuencias para todos los migrantes, y bueno, por supuesto también para los migrantes nicaragüenses que vienen por las fronteras. Y lo que pasa es que al finalizar el Título 42, que para que la audiencia sepa exactamente cuáles son las diferencias y por qué empezó el Título 42, realmente esto fue efectuado en marzo del 2020 a razón de la pandemia, a razón del COVID, y por esa razón el Título 42 tomó efecto terminando básicamente o implementando ciertas medidas más fuertes que las que habían antes con el Título 8. ¿Qué es lo que pasa con el Título 42? El Título 42 lo que hacía era, el objetivo de esa política migratoria era que las personas cuando unían a la frontera buscando refugio en los Estados Unidos o tratando de asilarse en los Estados Unidos, tratando de entrar a los Estados Unidos, aunque obviamente de manera ilegal, pues esa persona a razón del COVID y los problemas que teníamos, que habían surgido de pronto en los Estados Unidos y a nivel mundial, pues esas personas podían ser expulsadas inmediatamente, expeditamente. Y al ser expulsadas, pues esas personas o las enviaban directamente a sus países o las enviaban a México, que tiene frontera con los Estados Unidos, también con Canadá. Pues entonces eso fue lo que pasó y cómo se efectuó, cómo tuvo lugar el Título 42. Entonces, al terminar el Título 42 en el 11 de mayo, pues entonces tiene que otra vez efectuarse y tiene que otra vez tomar lugar lo que existía anteriormente, que era el Título 8. Lo que es muy importante para toda la audiencia, para todas las personas que nos escuchan, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, ha dicho, esto no significa que la frontera va a estar abierta. Y la razón por la cual dicen esto es, y es súper importante a todos los que nos escuchan, las fronteras, la travesía a los Estados Unidos es una travesía extremadamente peligrosa. Es algo obviamente que nunca se le recomienda a nadie. Es ilegal, pero además de ser ilegal, es una travesía terrible para todos los migrantes que vienen, que tratan de venir a los Estados Unidos. Y la administración de los Estados Unidos lo ha dicho claramente y ha dicho, las fronteras no van a estar abiertas, señores, porque se elimine el Título 42. El Título 8 va a estar en efecto y van a haber otras medidas y otras consecuencias a las personas que tratan de entrar a los Estados Unidos de forma ilegal. El Título 42 será reemplazado por la normativa del Título 8 sobre el ingreso de migrantes irregulares a Estados Unidos por la frontera sur. ¿Cómo afecta esto al migrante nicaragüense? ¿Qué significa o qué implica que se active nuevamente el Título 8? El Título 8, cuando las personas entran por la frontera, pues un oficial de inmigración, un agente fronterizo de inmigración, tiene que entrevistar a la persona que está entrando a los Estados Unidos de manera ilegal por las fronteras para determinar si esa persona realmente tiene un miedo de regresar a su país. Entonces, si existe el miedo de regresar al país a través de esas entrevistas que se hacen, pues hay ciertos pasos que se toman normalmente, hay ciertas normativas para que la persona se procese. Sin embargo, si la persona no puede o la gente no puede determinar o determina que la persona no tiene una razón para quedarse en los Estados Unidos porque tiene miedo, no tiene miedo de quedarse en los Estados Unidos, no tiene miedo, perdón, no tiene miedo de regresar a su país. Es decir, la gente determina, esa persona no tiene un miedo creíble, ¿verdad?, de haber sido perseguida en su país, pues esa persona puede ser expulsada inmediatamente. ¿Y cuáles son las sanciones que aplicará la administración Biden para quienes intenten cruzar irregularmente hacia Estados Unidos? Siempre ha habido esas sanciones, siempre han existido y las personas que intentan cruzar ilegalmente y los pasos no se siguen, pues esas personas no podrán regresar a los Estados Unidos legalmente, ¿verdad? No podrán regresar a los Estados Unidos y hay unas penalidades a veces de 5 años, 10 años, 20 años, depende de la situación de cada persona porque hay personas que han tratado de intentar más de una vez y obviamente las personas que han intentado o han cruzado las fronteras más de una vez tienen consecuencias más graves que las personas que entran por primera vez. Y eso no quiere decir, y es algo bien importante de aclarar, porque lo he escuchado mucho con personas que piensan, oh, no puedo regresar por 5 años, pero puedo regresar de forma ilegal 5 años después. No, señores, no puedo regresar en 5 años, pero cuando trata de regresar otra vez tiene que hacerlo de forma legal. ¿Continuarán vigentes, doctora, las solicitudes de citas a través de la aplicación CBP-1 y también los procesos de parole humanitario para los nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos? Correcto. Y realmente parte de todo este proceso y todos estos cambios migratorios que hay es que la administración ha indicado que quiere mejorar ese proceso, quiere asegurarse que todo el objetivo es que las personas puedan llegar a los Estados Unidos de forma legal, de vía legal, quieren tratar de evitar todos estos problemas que existen, obviamente, sobre todo todas estas personas que hacen la travesía y aquellos que llegan incluso a los Estados Unidos usando el tapón del Darién, que es un lugar extremadamente peligroso. Entonces, definitivamente, eso es parte de todo este proceso, poder hacer el proceso del parole del CBP-1 mejor, incluso, ese es el objetivo. Entonces, dicen que sí, que van a seguir aceptando hasta 30.000 personas al mes que vienen de esos países actualmente. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Haití. Además de las solicitudes de citas a través de la aplicación CBP-1 y el proceso de parole humanitario, ¿qué otras alternativas tienen los nicaragüenses para migrar de manera regular hacia Estados Unidos? Siempre las personas que tienen una forma de inmigrar a los Estados Unidos de forma legal a través de familia, ¿verdad? Eso siempre ha existido. Y eso va a seguir existiendo y es parte del objetivo, es parte del proceso, que las personas puedan venirse a los Estados Unidos legalmente a través de sus familiares. Por ejemplo, si los nicaragüenses están casados con ciudadanos americanos, ¿verdad? Esas personas pueden obtener un visado para venir a los Estados Unidos de forma legal. Y eso se hace a través del proceso consular, es decir, se hace a través del consulado de los Estados Unidos en Managua. También, por ejemplo, las personas que tienen padres ciudadanos americanos o residentes también pueden venirse a los Estados Unidos de forma legal. Es decir, siempre las peticiones familiares van a seguir. Y es una forma legal de venirse a los Estados Unidos. Hay formas de venirse a los Estados Unidos porque hay una visa laboral, ¿verdad? Es decir, hay una compañía en los Estados Unidos que necesita de un migrante nicaragüense porque esa persona hace un trabajo específico que la compañía norteamericana necesita de sus servicios. Es decir, esa es otra forma legal de inmigrar a los Estados Unidos a través de trabajo, a través de una visa laboral. Entonces, hay ciertas maneras que siempre han existido para que las personas puedan inmigrar de forma legal a los Estados Unidos y esas maneras seguirán existiendo y seguirán procesándose las visas en el consulado en Managua. Estados Unidos también anunció que abrirá centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia desde los cuales las personas podrán viajar por medios regulares hacia Estados Unidos, Canadá y España. ¿Cómo funcionarán estos centros? Correcto. Los Estados Unidos anunció, y yo creo que es algo que promete ser muy bueno, promete ser algo increíble para ayudar a todas estas personas que están tratando de llegar a los Estados Unidos y actualmente lo están haciendo de forma irregular y es un peligro muy grande para ellos y para sus familias. Entonces, pues esto todavía no se ha, lo anunciaron, pero no se ha puesto todavía en efecto. Y como todo, es bien importante decirle a los migrantes, porque todo el mundo obviamente siempre se desespera y las personas quieren hacer las cosas ya. Número uno, es importante escuchar las noticias directamente de UCI, ¿verdad? La página UCI, que es la página de migración. Todos los anuncios que se hacen a través de UCI van a decir obviamente la verdad y lo que es. Y lastimosamente aquí en los Estados Unidos a veces, y me imagino también en Nicaragua y en otras partes del mundo, son sujetos, son víctimas de fraude, porque piensan, el proceso ya está listo y empiezan a hacer solicitudes que realmente todavía ni siquiera existen. Entonces, en este momento todavía esos centros no se han efectuado. Entonces es importante que las personas sepan que se van a efectuar. Va a haber un acuerdo con Canadá, como bien dijiste, con Canadá y con España, también para ayudar a este procesamiento en estos centros. Dicen que, o la administración anunció, que los centros habrán primeramente en Guatemala y en Colombia, porque son países que los migrantes usan mucho para llegar a los Estados Unidos. Y luego van a determinar otros países también de Latinoamérica a ver si pueden procesar. Parte del convenio que va a empezar cuando empiece primeramente, estamos hablando de países como Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y entonces estos van a ser supuestamente centros que van a ayudar a peticiones de reclamaciones familiares, de reunificación familiar, para reunir a familias. Entonces todavía no existe el parámetro específico de cómo lo van a hacer, cómo lo van a coordinar. Eso vendrá prontamente. ¿Ha aclarado la administración Biden si estos centros atenderán a migrantes varados en esos países cuando entró en vigencia el programa de paruelo humanitario o a cualquier migrante que haya salido después? No es de mi conocimiento. Yo no creo que, y cuando la noticia esta salió fue una noticia muy general, dejándole de saber a las personas. Y yo creo que parte de eso es todo el objetivo de que las personas no crucen la frontera de forma irregular. Y entonces les están avisando a las personas, esto se va a crear, esto va a suceder, pero todavía no han efectuado todos los parámetros. Entonces no es de mi conocimiento exactamente cómo van a efectuar estos centros. Y a quién va a ayudar, a quién no va a poder ayudar, quiénes van a procesar y quiénes no. Yo creo que esto es algo que tenemos que esperar, a que el Departamento de Seguridad Nacional emita la política, los parámetros y todo lo que va a suceder. Hay quienes cuestionan la factibilidad de las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos para promover la migración por vías seguras y ordenadas. ¿Cuál ha sido el impacto de estas medidas en los niveles de migración irregular hacia Estados Unidos hasta el momento? Obviamente está la reacción de diferentes estados de los Estados Unidos y de diferentes partes del Congreso en diferentes estados que se oponen al programa del Parol Humanitario por muchas diferentes razones, ¿verdad? Y las razones pueden ser, bueno, primero desde un punto de vista constitucional, ¿verdad? Es constitucional este programa que el gobierno federal ha implantado. Eso es número uno. Y otras consecuencias que trae, ¿verdad? Porque estamos hablando de 30.000 personas al mes. O hasta 30.000 personas al mes de diferentes países. Entonces, pues esto crea quizás un conflicto, ¿verdad? En el Congreso, tanto a nivel federal como en diferentes estados. ¿Por qué consecuencias va a tener para el país a largo plazo, ¿verdad? De tener a todas estas personas de todos estos países viniéndose a los Estados Unidos a través de este programa. También hay reacciones muy positivas, ¿verdad? Hay reacciones muy positivas de diferentes estados, de diferentes partes del Congreso, de diferentes estados, de personas, ¿verdad? Que pueden reunirse con sus familiares y lo pueden hacer de forma legal. El proceso ha sido bastante rápido. Yo puedo decir en lo personal que he hecho el proceso con varios países, incluyendo Nicaragua. Hemos tenido muy buen impacto de personas que se han podido venir a los Estados Unidos muy rápido. Y ha sido realmente un proceso que ha ayudado a muchas personas, ¿verdad? Entonces, pues hay esa mezcla de reacciones, ¿no? De reacciones positivas y de reacciones negativas. Hay demandas, ¿verdad? A nivel federal que quieren parar, ¿verdad? Este proceso del parol. Pero eso no se ha efectuado. Es más, parte de este proceso, de este objetivo de terminar el Título 42 y comenzar nuevas normativas migratorias es incluso continuar el proceso del programa de parol humanitario. Y ha tenido un impacto en estas medidas, principalmente el parol humanitario, en los niveles de migración irregular hacia Estados Unidos, que es lo que se ha visto en los últimos meses desde que entró en vigencia esta medida en enero pasado. Por supuesto, por supuesto, porque parte de ese programa era indicarle a las personas, si usted cruza la frontera, usted es de estos países y usted cruza la frontera, pues usted no va a poder lograr ser parte del programa. Entonces, eso ha detenido a personas, más bien, a cruzar, a venirse a los Estados Unidos de forma irregular porque este programa existe. Y el programa no solamente es para personas que tienen familiares inmediatos. Es decir, hay personas que han podido lograr hacer peticiones y tienen lo que son los peticionarios o patrocinadores. han podido procesar este programa de parol para personas que no son familiares inmediatos. Es decir, estamos hablando de que abarca muchas más personas que una petición familiar. Entonces, sí, definitivamente hemos visto que este programa ha ayudado, ¿verdad?, hasta cierto punto a detener esa irregularidad en las fronteras. Los nicaragüenses están demandando un TPS especial para las personas que ingresaron después de la crisis de 2018. ¿Considera que es viable esta medida? El TPS sería increíble, sería muy viable si se logra. Es algo que está en una propuesta, ¿verdad? Sería muy efectivo. El TPS ha sido un programa muy efectivo en los Estados Unidos, hablando de muchas décadas atrás, hablando del TPS que se inició para Nicaragua, el TPS, por ejemplo, que se inició también para países como Honduras, para países como Haití, recientemente para países como Venezuela. El TPS ayuda mucho a muchas comunidades a través de las décadas. Ha tenido un efecto muy positivo en los Estados Unidos para muchas comunidades, alentado a las comunidades de migrantes a poder tener una vida en los Estados Unidos exitosa, a poder tener negocios en los Estados Unidos. Entonces, yo soy partidaria, el fervente de que el TPS ocurra, y ojalá que eso pase, ojalá que ocurra un nuevo TPS, ¿verdad?, para los nicaragüenses a razón después del estallido de la crisis de abril 18 del 2018.